Aún no se han quitado el polvo del camino y ya parten otra vez a cumplir una misión. Este contingente granmense está integrado por 110 licenciados en enfermería que en días recientes llegaron de otras naciones donde estuvieron combatiendo la COVID-19. Ahora el llamado es para apoyar al personal de salud en La Habana, provincia cubana con mayor incidencia de la enfermedad. Estos enfermeros son todos licenciados en enfermería, son intensivistas y a la vez han pasado el diplomado de preparación para la atención a pacientes con COVID-19. Son de todos los municipios, son de todos los hospitales de nuestra provincia y fundamentalmente lo que predomina en el género es las mujeres, como siempre dando el paso al frente. Estos licenciados en enfermería ya han acumulado gran experiencia combatiendo al padecimiento causado por el nuevo coronavirus. Al inicio de la pandemia estuvieron en centros locales de aislamiento y luego partieron a escenarios más complejos como México, uno de los cinco países de América con más alta tasa de incidencia. Si fue importante la misión fuera del país, ellos mismos lo han demostrado que es más importante la misión dentro del país. Fuimos a otros lugares, salvamos vidas de otros países. Cuando los llamamos ellos, simplemente parece que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, si lo hicimos fuera del país, hoy nos toca salvar a nuestros propios cubanos. Granma ha sido la provincia cubana que mayor cantidad de enfermeros ha integrado a la brigada Henry Reef para ayudar a las poblaciones del mundo ante la presencia del SARS-CoV-2. Más de 300 profesionales de la enfermería de este territorio llegaron a cerca de 30 países. Ahora vuelve esta tierra a extender muchas manos para asistir al paciente en el lugar de nuestra isla, donde más se necesita. Antes de la partida recibieron el reconocimiento de la Federación de Mujeres Cubanas por el aporte a la salud de todos, siendo enfermeros por la vida. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.